Mi nombre es Adria Juliá, estoy en Tabacalera, presento esta exposición llamada Hot Iron Marginalia y es una invitación de Tabacalera para continuar el proyecto que empecé en la Fundación Miró. Presento cuatro piezas nuevas que he producido aquí, las cuales hacen referencia a lo que es el trasvase de cultura, de la venta de las pinturas románicas a principios del siglo XX a museos y colecciones privadas en Estados Unidos. Y por otro lado, también hago hincapié a lo que es el momento en que se establece un equipo de fútbol americano en Barcelona, en el año 91. Estas dos historias parecen muy diferentes, especulo con ellas en esta exposición y hago una serie de relaciones que dejo también abiertas al estudio del propio espectador. También me interesa analizar lo que es el formato de las imágenes, lo que es la superficie de las imágenes, tratar las imágenes como un elemento también matérico, formal de superficie y también su relación con la comercialización de ellas, cómo se arrancan, se mueven y circulan por diferentes canales. Las cuatro piezas hacen referencia a un archivo familiar que reúne un total de 556 iglesias románicas. Y en esta segunda lectura que hago aquí, hago un análisis de lo que es el deterioro de estas imágenes, de este archivo, cómo presentan diferentes momentos de lo que es el deterioro propio de las imágenes. Y después hago una visita a lo que son los grafitis de las pinturas románicas que se trasladaron a los museos. Estos grafitis aparecían ya en las pinturas y al ser extraídas de las iglesias se inserieron dentro de los museos y dentro de las obras. Cómo estas incisiones, estos arranques de la propia pintura presentan otras historias, otras historias marginales en este sentido. Y una pieza más que presento aquí es todo lo que es la investigación propia del proyecto. Lo que presento en un formato de foto mural a tamaño exacto como el que es el Guernica. Y estas imágenes que presento en este formato han sido también traducidas o interpretadas a nivel textual. Entonces es una relación entre lo que es el texto y la imagen. Y estas han sido también interpretadas por lectores aquí en Donosti. La última pieza que presento son diferentes estudios de material videográfico, cinematográfico, en relación también a estas historias. Estas historias.